Hola a todos, yo soy Gabriel Top y bienvenidos a un nuevo video. Quiero daros las gracias a todos por el apoyo que estoy recibiendo en el canal en los últimos días. En esta ocasión traeré un video un poco diferente a lo que ya estamos acostumbrados a ver. Hablaré sobre un tema un poco desconocido por muchos, pero la verdad que es algo interesante. El Fort Boyard es un fuerte localizado entre la isla de Aids y la isla de Olerón, cerca de la ciudad portuaria La Rochelle, en el suroeste de Francia. Aunque fue planteado en el siglo XVII, no se comenzó a construir hasta el siglo XIX, bajo el gobierno de Napoleón Bonaparte. El antiguo edificio militar se hizo conocido por el programa de televisión con el mismo nombre, Fort Boyard, emitido con éxito desde 1990 en Francia y adaptado en otros 75 países, entre ellos España y Argentina, entre 1999 y 2001. La construcción del fuerte fue considerada por primera vez entre 1661 y 1667. El fuerte Boyard formaría una línea de defensa con el fuerte Enet para proteger el arsenal de Rochefort. En la Armada Real de las incursiones, debido a la limitada artillería en el siglo XVII, los campos de fuego entre las fortificaciones de las islas de Aids y Olerón no se superponían. Un fuerte en el banco de Boyard, casi a mitad de camino entre ambos, habría solucionado esto. En 1692, el ingeniero francés Descombs empezó a planear el programa de construcción del fuerte. Sin embargo, cuando se volvió demasiado caro, se abandonó el plan. Después de una excursión británica en 1757, se consideraron de nuevo los planes. Sin embargo, los problemas logísticos hicieron que se abandonaran. Esos esfuerzos fueron renovados bajo el gobierno de Napoleón Bonaparte en 1800. Y el siguiente año, los ingenieros Ferregau y Armand Samuel de Mariscott diseñó un fuerte para ser construido en la orilla. Para facilitar el trabajo, se estableció un puerto en la isla de Olerón, la villa de Boyard-Bio. Fue construida para los trabajadores. Allí se trajeron bloques de las canteras reales. La primera fase de la construcción fue establecer una superficie llana a unos 100 o 50 metros para actuar como base. Con este fin, las piedras se apilaron en la orilla. En este caso, la idea era construir sobre piedra en vez de arena. Así que trajeron bloques de las canteras reales y se almacenaron en Boyard-Built para posteriormente depositarlos sobre el longe de Boyard. Esta operación debería efectuarse en verano y con marea baja. Finalmente, en 1913, el ejército lo abandona y los cañones son revendidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, serviría de blanco de entrenamiento de la marina alemana. En 1961, el fuerte es subastado por una cifra inicial de 7.500 francos. Y adquirido por Eric Aerts, dentista de Aborias, por la suma de 28.000 francos. Este dejará el fuerte abandonado hasta venderlo en 1989 por un millón y medio de francos. Al productor de concursos televisivos, Jaques Antoine, quien a su vez lo vendió al poco tiempo al Consejo General del Departamento, quien se compromete a restaurarlo y le asegura la exclusividad de la explotación televisiva del lugar para el programa homónimo. Dicho programa de televisión fue emitido en Argentina por el Canal 13 en 1999 y el 2000 y en España por el canal privado Telecinco en 2001. Me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios. ¿Realmente piensas que ha sido una pérdida de recursos y dinero la construcción de esta fortaleza, siendo abandonada en todos sus intentos y luego intentar explotarla con un programa de televisión para diversos países de Sudamérica y Europa? ¿Qué opinas sobre estos acontecimientos? Si te ha gustado el video puedes dejar tu like, eso me ayudaría mucho para seguir creando nuevo y mejor contenido para el canal. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que seas el primero en disfrutar de este nuevo contenido que tengo para ti. Muchas gracias de antemano por tu atención, yo soy Gabriel Top. Nos vemos en la próxima.